La idea de hacer un gran paseo público en los bajos del viejo Hospital de Caridad de Santa Fe surgió allá a principios del siglo XX, cuando se reservaron por ordenanza 30.000 hectáreas de esa zona de la ciudad. En las dos décadas siguientes hubo pocos avances, pero durante la gobernación de Manuel de Hiriondo entre 1937 y 1941, el proyecto comenzó a rodar y los trabajos fueron de una escala notable. En primer lugar, lo que se hizo fue realizar un enorme movimiento de suelo para levantar el terraplén que allí dio lugar a esa creación del lago artificial. Se construyó además una circunvalación, un balneario y un conjunto de hermosísimas fuentes. Además, se parquizó, entre comillas, toda la zona y se renovó así también lo que en la actualidad es el Paseo de las Tres Culturas y toda la zona del Convento de San Francisco. Las imágenes de la inauguración del Parque Cívico del Sud, así es como se lo llamaba en diciembre de 1940, confirman lo lindo que quedó el parque, que nueve años más tarde pasó a denominarse Parque Manuel Belgrano. A más de 80 años de su inauguración, los santafesinos le siguen diciendo de una manera y no lo conocen como Parque Manuel Belgrano, sino que es el famosísimo Parque del Sur y los disfrutan como uno de los espacios verdes más hermosos de la capital de Santa Fe.